El radicalismo quiere quitarle los fueros, desaforar al senador de protectora Marcelo Romano para que la justicia lo pueda llegar a investigar. Que le quiten los fueros a un senador en la provincia significa que va a poder seguir siendo senador, no va a ir preso, como a nivel nacional, después de las discusiones que hubo con Cristina, con De Vido y demás, en este caso en la Cámara de Diputados, sino que se le va a permitir a la justicia investigarlo por un confuso episodio que ocurrió allá por noviembre del 2019 cuando la hija del senador tuvo un problema en la ruta con unos policías viales, fue retenida precisamente en un retén, él se acercó y a partir de allí hay denuncias cruzadas tanto de los policías como del propio senador donde se cruzaron algunas acusaciones y denuncias. La investigación siguió su curso hasta que la fiscal Gabriela García Cobos ha pedido el desafuero de este senador y la semana pasada la legislatura, especialmente una de las comisiones de legislación y asuntos constitucionales, aprobó solamente con el voto del radicalismo que esto se tratase en el recinto. Esto se iba a tratar en principio mañana, pero ha pasado para la semana próxima, para el 26. Es seguro que el senador va a ser desaforado porque se necesitan 20 votos, esto es una mayoría absoluta, el radicalismo tiene 22 en el Senado, con lo que seguramente Marcelo Romano la semana que viene va a ser desaforado y la justicia va a seguir investigando su caso. Ahora, ¿cuáles son las sospechas, las intrigas que hay alrededor de todo esto? Bueno, el propio Romano dice que hay una intención aviesa de parte de la política provincial, particularmente de Cornejo, que lo quiere ver fuera de la Cámara de Senadores, porque lo enfrentó en algún momento, en alguna interna en San Carlos, porque se opuso a las 77.22 y el último hecho que vincula a Marcelo Romano a esta posibilidad o este interés que tiene el radicalismo de sacarlo de la legislatura es que ha pedido que la licitación de Portesuelo del Viento rehaga sus pliegos porque dice que está beneficiando a una empresa en particular en Mendoza. Denuncias cruzadas que va a tener que definir la política en breve, nada más dentro de una semana. Gracias, Marce. Gracias, Marce.